¡Saludos para todos! ¡Gracias por sintonizar este partido! ¡Seguimos aquí con el Dr. García Chando Rostro! ¡Las condiciones del clima son perfectas! ¡El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol! ¡Será sin duda un juegazo! ¡Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan! ¡Es una rivalidad creciente y llena de pasión! ¡Es un estadio imponente! ¡El escenario perfecto para un partido como este! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Doctor! ¡Suscríbete al canal! ¡Dr. Suena el pitazo! ¡Suscríbete al canal! Se lanza por la derecha. Busca colarla. Por ahí la cosa no funciona. Y devuelven la pelota al centro. Ah, caray, se le terminó yendo la pelota. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Se fue. Por eso el saque de puerta. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Jugaron un poco retrasados. Busca su delantero. Atención, impacta el arco. Uy, se quedaron muy cerca. Terecen otra oportunidad, señor Martín. Oligra al intento, pero desviado. Pegó en el poste. No pudo conseguirla limpiamente y es un gran 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 Tiene una gran opción de disparo La cruza del medio Este balón es una verdadera vergüenza Se la sacó el rival Y va para adelante Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida No hay cambio en el marcador Todavía nos mantenemos 0 a 0 Recibe el balón ¿Será esta la buena? No bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo Cabezazo desviado Que no pasó nada Esto sí que estuvo fantástico La maneja en largo Podrían llegar hasta la portería rival Están intentando recomenzar la jugada desde atrás La patea hacia adelante Están buscando penetrar ¡Qué jugador, madre mía! Intentó que pasara algo en esa jugada Y casi le sale Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Esto termina en gol seguro Y devuelven la pelota al centro ¡Dispara el arco! Maravillosa jugada Maravillosa jugada Pero se quedaron con las ganas Fantástica jugada de pared Excelente jugada de combinación ¡Impactante cabezazo! ¡Impactante cabezazo! No importa cuántos ni cómo lo intenten Este hombre ha dicho Pony derecho Este futbolista es demasiado para los defensores Ya lo demostró en esa jugada El partido está a 1-0 El partido está a 1-0 Impresionante la grada Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde Así que el único gol del partido Marcó la diferencia 1-0 el marcador Esta es la buena Aprovecha la oportunidad La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Y ahora va largo La mete por ahí No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó El pase fue inteligentemente lanzado Fue muy bueno a profundidad El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca Se tropieza Lo intentó solo pero sin éxito Sale como bólido por el lado izquierdo La cruz al centro Busca su delantero Va al flanco del adversario Qué gran juego de piernas Pasa el espacio por arriba de todos El árbitro pita es el final del primer tiempo Este equipo señor Martinoli ha marcado el ritmo del partido Y sus jugadores han entendido muy bien Casi casi como usted y yo en la narración Uno a cero al descanso A ver en el complemento Cómo se ponen las cosas Volvemos a las acciones Bueno Tal vez sea suficiente con el uno por cero Y el equipo peque de precavido Y ponga más jugadores a defender Para no exponer el resultado Podrían equivocarse al hacerlo Ya veremos Le pegan desde ahí No hombre ¿Y eso qué fue? ¿Y eso qué fue? Tiene un largo trazo hacia adelante Aprovecha el espacio abierto Va hacia el centro Interceptó el pase Esta vez va largo Impresionante disparo Esta jugada fue grandiosa Con disparo a portería incluida Excelente pase en profundidad Mostró grandísima visión Y una muy buena anticipación Se deja venir con fuerza por la izquierda Se esfuerza y sigue corriendo Esto se llama magia señores ¡Qué desborde! Está mostrando mucho valor en esa jugada ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿De dónde salió? ¡Y la juega a la derecha! ¡Y va para adelante! Milagrosamente le llega directo el balón ¡Ya ha recuperado! Muestra piernas Pero al final ¡Nada de éxito! ¡Ahí está! ¡Y es una vuelta! ¡Están buscando penetrar! Muy buena decisión por parte de Guadalajara Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina Por delante Más les vale Impresionante la jugada Cuidado que esta es muy buena ¡Enorme cabezazo! Les faltó precisión con la cabeza Estaba enfrente de la portería Y todo mundo Compañeros y extraños Esperaba que anotaran Y juegan hacia adelante ¡Viva! 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 ¡Esta es muy buena! La bola a su derecha Este si tiene calidad Buscan hacer daño por la banda Se cae de hambre Recibe el pase en el área Viene con el balón Y picotea el esfrico La agarró sabroso Que buen intento Pero un poco desviado Más cerca no se podía estar Directo a gol Pero pegó en el poste La pelota salió y es saque lateral Pase cruzado Que descuido tan grosero Puede costarles el partido Y ahí va una pelota larga Que gran juego de piernas Tiene una gran opción de disparo Y la pierna y se abre un espacio Que cabezazo bestial El balón está en las redes Es un golazo Parece que no hay tiempo para más Han golpeado de copas Son el equipo al que le gusta hacer Esta clase de jugadas Las ejecutan a la perfección Creo que todavía no se han enterado De lo que les ha golpeado Es Atlético San Luis Últimos detalles Y está por ocurrir un cambio Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa El encuentro está a 2 a 0 Levanta la mirada Balón a la olla Intenta despejar Un peligro que por fortuna No pasó a mayores Qué habilidad Este muchacho ¿De dónde salió? El referéndica Tiro libre Aquí viene Una posibilidad Se viene el gol Señoras y señores Disparo largo Un despeje Digamos decente Guadalajara Da la impresión De que están jugando Bien a la pelota La atrás también Tienen buena posición De la misma El problema es que No han logrado Representar este tipo De dominio En el marca Un pase fuerte Hacia adelante Han agregado Solo dos minutos Más La juega Hacia el extremo Tira el centro Amigos Esta historia Ha terminado Lo lograron Una gran victoria Hoy lo dieron Todo por conseguirla Así que no es De extrañar Que su afición Esté eucórica Y enloquecida No recibir gol Es un ingrediente Importante En la receta De un buen partido Y la alegría De la victoria Hay que sumarle El cerrojazo Que consiguieron Darle a su portero Que partido Hemos vivido Con momentos De drama De la victoria